Muy tranquilo, porque tal como dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aquí el Tratado de 1904 no está en juego y además lo vamos a hacer respetar siempre. ¿Está comunicado con el presidente Piñera? Y la integridad territorial de Chile no está en cuestión. Así que estamos muy tranquilos, pero como todas las chilenas y chilenos, con expectación desde luego. El presidente Evo Morales dijo hoy día la mañana que el Tratado de 1904 podría eventualmente ser revisado. Mire, a mí no me corresponde comentar lo que dicen los presidentes de otros países. Ese es un tema político. Pero desde el punto de vista jurídico y el derecho internacional, tal como dijo nuestro presidente del Tratado de 1904, no está en juego en este caso. ¿Se hablaba con el presidente Piñera durante esta mañana? Sí, no esta mañana, pero hablaremos después. Esa tranquilidad que usted pasa por el tema de territorio soberano, que no se va a tocar eso. Oiga, yo, miren, en unos minutos más no tenemos para qué especular. Vamos a ver la decisión de la Corte, pero nuestra tranquilidad está en la consistencia de la posición de nuestro país, de acuerdo con el derecho internacional, que el Tratado de 1904 no está en juego ni la integridad territorial de nuestro país. Y yo les agradezco todas las preguntas. Veamos con atención las declaraciones del presidente, los análisis jurídicos que haremos. Y les agradezco mucho su presencia aquí. Y entiendo todas las preguntas, pero queremos, o sea, las conversaremos después del fallo. ¿Y lo sencillamente jurídico? ¿Ustedes se van a organizar? ¿Cómo van a dividir las tareas luego del fallo? No, no, aquí estamos escuchando y escucharemos con atención. Bueno, Claudio Grossman avanzando acá, le vamos a dejar un espacio, ¿ah? Para que pueda, evidentemente, caminar hacia la Corte. A ver, vamos a ver lo que señala la Corte en unos momentos. Y como les dijo, estamos con gran tranquilidad, porque aquí no está en juego el Tratado de 1904, tal como lo ha señalado el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Muchas gracias, gracias, Pablo. Bueno, ¿se va Claudio Grossman? Muchísimas gracias. Les agradezco, les agradezco. Escuchamos atentamente, jurista, académico, chileno, un hombre que es especialista, además en derecho internacional. Él mismo, Juan Manuel, se encargó de aclararnos cuando nos reunimos con él para conocer los...